Hola amigos, estamos aquí en el Camerino de Sánchez Son momentos antes de salir a actuar Son momentos de gran tensión No me puedo concentrar, pero a pesar de eso Quiero dedicar un afectuoso salido al enanche Porque cómo nos tratan, queridos amigos Esto es categoría, vamos a estar en las Islas Fies Aquí y allá, nos hemos atenazado Bebiendo, comiendo Y ahora vamos a darlo todo para romperla Que la peña salte y digan Se sufre, pero se aprende Vamos, queridos ¡Me quedaste el robo! Stole the keys to the can of a mic, my curiosidad y ronigua, cruisin' a plan in the rain, with no particular place of view, rockin' low in my heart of a hill, y sarsis a telly of the way of me, so the noise of the can of a hill, the soul and the most beautiful in the rain, cruisin' a plan in the rain, with no particular place. No particular place, when I take we out on the cockamon, then I watch all on the moon, so we both descend to take it slow, coming to mind in the rain, putting them fast in the summer, rockin' low in my caliber, the doctor gets to the fire, all the way coming, and then, much higher in the rain, by the side of the bell, cruisin' a plan in the rain, with no particular place. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡El Opel! ¡El Opel 2!